El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, presenta Nicaragua Empresaria El futuro de Nicaragua está en la empresa privada comprometida con la democracia y la economía. Nicaragua Empresaria, un programa del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Nicaragua Empresaria, Desarrollo Económico, Responsabilidad Social Empresarial, Democracia. Nicaragua Empresaria, Iniciamos. Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos al programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP. Esta noche abordaremos un tema muy interesante, el crecimiento inclusivo, el último informe preparado por Funides que vamos a analizar en cómo la pobreza de Nicaragua puede ser reducida en 10 años. Eso es posible, dice la autora de este informe. A continuación, el acostumbrado posicionamiento editorial de COSEP. Buenas noches, televidentes de Nicaragua Empresaria. El día 2 de febrero recién pasado, el MITRAP convocó a la primera sesión de trabajo de la Comisión Nacional de Salario Mínimo con el objetivo de negociar los salarios que regirán en el presente año. En ese contexto, el objetivo que perseguimos desde COSEP es fijar un salario mínimo para el 2012 que permita, en primer lugar, mantener el empleo formal existente en el país y, en segundo lugar, estimular la generación de más fuentes de empleo a través del mantenimiento y creación de un mayor número de empresas producto de la inversión extranjera directa y nacional, sin odiar la importancia de que también se recupere la capacidad adquisitiva de los trabajadores formales de nuestro país. COSEP está introduciendo como elemento sustantivo de la negociación la necesidad de que el resultado logrado procure incentivar la mayor productividad y la mayor competitividad individual empresarial y nacional en Nicaragua, puesto que sólo así aumentará la demanda por nuestra mano de obra y, por lo tanto, su salario. A mayor productividad, mayor demanda por mano de obra y, por ende, mayor salario percibido. En cambio, a menor productividad, menor demanda por trabajo en nuestro país y, por lo tanto, menor salario para los nicaragüenses. En ese esquema, es imprescindible la comprensión de que nuestro país es una economía intensiva en mano de obra. Nuestra producción, tanto a lo interno como a lo externo, tiene un alto componente en sus costos por efecto de la mano de obra involucrada en su elaboración. De ahí la importancia de que el acuerdo salarial no genere ni provoque, bajo ningún supuesto, desempleo. Así observamos que los 10 principales productos exportables al día de hoy son intensivos en mano de obra, dentro y fuera de zonas francas. La carne de bovino, el café oro, el oro en bruto, azúcar de caña, maní, queso, aceites y grasas, leche, langosta y frijoles, son intensivos en mano de obra y representan aproximadamente el 80% de lo que exportamos fuera de zonas francas. Igual sucede en dicho régimen especial, en donde aproximadamente el 75% de la producción es textil vestuario, donde el mayor costo de producción son las manos de los y las trabajadoras en este importante sector productivo de nuestro país. Por lo que debe quedar claro que salarios más allá de las condiciones económicas del país tendrían un efecto negativo en nuestras crecientes exportaciones de los últimos dos años, pero además irremediablemente en la estabilidad del empleo. Por otra parte, nuestra economía a lo interno es agroindustrial, comercial y de servicios, que en su gran mayoría también tienen como un costo relevante en su producción a la mano de obra que atiende al mercado interno, presionando de esta manera mayor inflación y, por lo tanto, disminuyendo el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Lo cierto es que si queremos seguir produciendo más, debemos de seguir consensuando un salario mínimo que atraiga a más empresas nuevas y amplíe a las ya existentes, aumentando de esta manera la producción total del país y, por lo tanto, requiriendo de más mano de obra nacional, disminuyendo con ello el desempleo de vía abierto, el subempleo y la informalidad en el mercado laboral. Un salario no realista solo beneficiaría a los que ya tienen empleo y no a los que no lo tienen o están subempleados o en la informalidad. El impacto también sería inflacionario y afectaría a los miles de jóvenes en busca de su primer empleo, así como al empleo femenino que ha ido creciendo gracias a los esfuerzos que desde el COSEP y de otras organizaciones gremiales realizamos en pro de la equidad de género, por lo que nuestro reto inmediato deberá ser elevar la productividad y la competitividad de nuestra mano de obra a través de más y mejor educación primaria, secundaria, terciaria y técnica vocacional, y procurar un acuerdo tripartito anual que privilegie alcanzar un salario mínimo que observe en forma rigurosa el contexto nacional e internacional antes mencionado, hacerlo de otra forma tendría como resultado directo más desempleo y por ende más pobreza en nuestro país. Este ha sido el editorial de la semana, fortaleciendo al empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Nicaragua Empresaria, ya regresamos.